La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra Pavel N., el único detenido por la muerte del escolta del Cardenal Norberto Rivera en la Colonia Florida, en Álvaro Obregón. Luego de ser dado de alta de un hospital en Naucalpan, Estado de México, Pavel N. fue detenido por la Policía de Investigación y trasladado al Reclusorio Sur. Vinculado a proceso en las próximas horas se realizará la audiencia inicial, en la que se solicitará a la autoridad jurisdiccional la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado por disparo de arma de fuego. Trabajos periciales, así como labores de campo y gabinete realizados por la Policía de Investigación, permitieron ubicar al inculpado, quien fue plenamente identificado por un testigo como uno de los probables partícipes del homicidio ocurrido el pasado 21 de octubre. De las investigaciones realizadas por el personal ministerial, se estableció que desde 2012, el inculpado cuenta con antecedentes penales en estado de Guerrero, por el delito de encubrimiento por receptación, tras ser detenido con un automóvil con reporte de robo con violencia. Te puede interesar, registran balacera en casa del Cardenal Norberto Rivera.